Y este es Jaro Mota Con tu mano yo, con tu mano sobre ti Adiós mire Cuando en pruebas se encuentra mi alma Y tu luz casi no puedo ver Surgió un grito de mi alma que clama Con tu mano Señor sobre mí Con tu mano Señor sobre mí Pon en mi alma ese mismo sentir Dame gracia para obedecer Dame fuerzas para yo vencer Ay, pon tu mano Señor sobre mí En medio de las luchas y las pruebas Pon tu mano sobre mí Lucha mi alma y mi carne también Por sentir tu llamarlo en mí Es imposible seguirme ocultando No es posible tu voz resistir Con tu mano Señor sobre mí Pon en mi alma ese mismo sentir Dame gracia para obedecer Dame fuerza para yo vencer 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 Gracias por ver el video.